El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa de manera categórica su rechazo ante la nueva arremetida injerencista adelantada por el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo y las instituciones de Nicaragua al dictar pretendidas medidas coercitivas unilaterales contra cuatro altos funcionarios de ese estado. Seguimos leyendo esta nueva expresión de soberbia imperialista constituye una clara manifestación de desprecio hacia el derecho internacional con el objetivo de evitar que el estado nicaragüense tome decisiones soberanas para garantizar la paz y la estabilidad de ese hermano país. Venezuela ratifica su irrestricto apoyo al pueblo y el gobierno de Nicaragua en especial con los cuatro dignos funcionarios afectados por las irracionales medidas coercitivas. El gobierno bolivariano de Venezuela expresa su respeto y admiración por el compromiso del comandante presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta compañera Rosario Murillo en la defensa diaria de la soberanía e independencia de Nicaragua siempre apegados al legado de Augusto Sesandino, Carlos Fonseca y tantos héroes y mártires de la gran patria de nuestra América.